hola amigos bienvenidos al canal de recetas de mi mamá bienvenidos a todos a otro nuevo vídeo gracias a las personas que siempre están en contacto conmigo muchísimas gracias saluditos ahí para mi amiguita marillita maría de los de virginia también para chon saluditos espero en que marillita esté mejor de salud estamos orando por ella para que el señor me le dé sanidad también saluditos para graciela mi amiga graciela con quien estuve platicando el día de ayer me dio mucho gusto saludarle también para mi amiga holguita tengo un montón un montón pero lástima de que a mí se me olvidan los nombres pero saluditos a todos hoy vengo a a mostrarles de que tengo tanta cosita acá tengo que para ser bonito navideños pues yo ya tengo compradas mis listones tengo en rojo está muy bonito tengo en dorado tengo en floreadito este me encanta este me encanta el color tan bonito tengo muchas cositas tengo hojitas están lindas las hojitas tengo también esto que sirve para decorar queda muy bonito lo que uno decora con esas tengo una tarjetita también igual para decorar tengo un florero y le voy a poner este lo trae porque es demasiado pesado para él creo que este ramo lo vamos a colocar en un lado luis ángel yo creo que sí sí mira este ramo se lo vamos a colocar a este quieres ver así queda bonito pues sus hojitas si se ve muy lindo ahí son las flores que dio ese arbolito bueno lo vamos a dejar ahí porque nos va a hacer un poquito de estorbo acá aquí tengo muchas cositas y he comprado todas estas cositas porque a veces me pongo a decorar este es un soplador pero para el calor está bien yo les compro y los decoro para para adornar la cocina también tengo esta carretita igual para algún arreglo floral queda muy lindo es una carretita de de palitos está muy bonita acá miren las llantillas bien formadas acá le vamos a colocar el florerito y ahí se ve lindo vea no no póngalo bien ahí está vieron esa carretita con florecita con ese florero se ve muy hermoso ahí está bueno y acá tengo un nosotros acá le llamamos mecapal y ese mecapal sirve cuando muchos llevan leña llevan maíz y van jalando su carga antes se veía mucho que lo agarraban y esto lleva lazos entonces van con esto acá y llevan la carga atrás para eso sirve el mecapal yo lo utilizo para darle cincho a Luisa un mecapalazo no son bromas este lo utilizo para hacer adornos de cocina así es de que ahorita les voy a mostrar que es lo que voy a hacer con este mecapal vamos a colocarle creo que le vamos a colocar unas florecitas al centro así es de que vean tenemos los jarritos voy a colocarle unos jarritos bonitos estos son de barro tenemos una hojita otra más chiquita y tenemos otro jarrito están muy bonitos así es de que vamos a colocarle acá una hojita vean y se ve muy bonita la hojita y luego colocamos un vasito el vasito va acá pero le vamos a colocar más porque entonces si se nos cae fácil ahí está y luego le agarramos con un poquito de hilo porque si no le colocamos hilo entonces si se nos cae solo le vamos a dejar eso para que lo detenga ahí está vamos nuevamente con otro vasito a mi me encantan estos estos decorados de de barro quedan muy bonitos ajá quedan muy bonitos y más que ahorita ya se dieron cuenta de algo verdad que se mira bonito ajá no le sabíamos miren ahí hay un oso yogui habíamos pintado de que pintamos la casa así es pues algunos van a decir ay que color más horrible pero a mí me encanta si está bonito está muy bonito lo decoramos con un color teja pero aún nos falta que pintar todo nos falta y solamente decoramos allá quitamos todo lo que había cuadros todo y solo colocamos unos cuantos cuadros y nos quedó muy bonito si mira bonito está muy bonito está muy bonito más con los cuadros ajá a mí me encantó como se ve bueno acá pueden ver ya tenemos pegaditos ahí está miren ahora vamos a decorarle la orilla acá están los jarritos creo que vamos a decorarlo con rojito que es el que más nos va celestito no el rojito pienso que le queda el rojito porque si le colocamos este no para mí se mira mejor el rojo ah sí 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 el rojo no fíjate le queda bien este entonces ese póngale por lo doradito pero creo que le resalta el rojo sí el rojo vamos a ver el rojo le resalta bastante tengo acá otro pero no sé si le resalta este es que tengo tanto encaje pero este es muy grande es morado este rojo quizá le resalte más porque es más grande ah sí 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 le resalta más el rojito está muy bonito acá que nos quede la tira esto vamos a ver ah sí sí nos queda pues como pueden ver acá está sí le queda el rojito vamos a colocarle rojo pero está muy grande vamos a ponerle el pequeño así es de que vamos a pegarle más por acá estos arreglitos quedan muy lindos en la cocina y para que su cocina no se vea muy muy así apagada muy apagada muy triste entonces usted puede hacerle una decoración si usted encuentra otros tipos de encaje también está bien pues yo encontré solo estos y fíjense que que todo esto todo lo que es este encaje yo lo consigo en las en las ventas de ropa usada ahí viene mucha cómo le dicen mucha miscelánea entonces en la miscelánea siempre viene muchas cositas así bonitas y yo vivo comprándolas a mí me encanta estar comprando tantas cositas porque no están tan caras y y a mí me sirven yo les doy eso entonces me encanta andar metiéndome en las pacas para ver para conseguir cosas bonitas bueno ya vamos acá ya casi vamos terminando de decorarlo así es acá están y vamos para arriba ahora está quedando muy bonito quiero hacer una planta con esto porque compré muchas muchas hojitas un ciento de hojitas que también las compré en una venta de ropa de miscelánea de ropa usada y aquí miren está la jungla y ahí están los pescaditos ese es mi pecerita no no es mía es de lilita ahí está a ver enseñarles buscando a Dori ah sí acá se ven bien ¿dónde está Dori? no sé dónde está por allá es una chiquita azulita azul azul como tipo azul marina hay una azulita tan linda pero está escondidita por ahí allá está parece atrás de los caracolitos parece no estoy segura si ahí está bueno ya casi terminamos hay una amiga que hace poco se comunicó conmigo y me decía doña Dina cómo me reí con usted cuando contó el chiste del compadre y le digo yo y es que no lo conté bien me comí muchas cosas me fui tropezando como de aquí donde está el queso sí pero no sí ahí está porque como llegaba a la casa y llegaba siempre a la hora del desayuno entonces cuando el compadre vio que ya venía cerca le dijo a la comadre esconde el queso esconde el queso le dijo y ella sale corriendo con el plato de queso lo fue a meter abajo de la piedra y llegó el compadre buenos días y saludando ahí le dice ay compadre quiere comer su tortillita con nosotros solo que hoy si no le ofrecemos nada porque no tenemos nada de comer solo con salita estamos comiendo no importa comadre así fue el chiste entonces comenzó a contarle comadre viera que ya me caía ya en el camino por donde venía ay no me diga compadre le dijo mire que me fui me di un tropezón le dijo y caí le dijo como de aquí donde está el queso le dijo ay compadre de veras que queso si tengo le digo ya no podía hacer nada que podía hacer ella ahí nada y había visto que el queso estaba escondido y no se quería andar por eso di con todo el eso porque dijo ay comadre bueno nos quedan unos hilitos por ahí pero eso lo vamos a ir quitando es el silicón es el silicón a ver vean como va bueno ahora ya tenemos listo eso ay aquí está la comidita de los pecesitos se vino para acá la comida de los pecesitos bueno acá tenemos otra este no le va este está demasiado muy grande este es muy rosado y es rojo tenemos que tener un rojo pero parece que rojo no hay no hay no tenemos rojito este parece que no le va tan bien porque es es lila entonces tenemos que buscar un colorcito que le vaya vamos a ver este no no es lila o sea que tenemos que tener una florecita pero no nos queda el color que tenemos esta es la que más me gusta es una chiquitita es un canastillo yo recuerdo que antes allá donde mi papá tiene la otra casa nos poníamos a hacer barritos con una arena nos poníamos a jugar y llegaban un montón de niños de niñas ajá a jugar niños también un montón llegaban y Luis Ángel feliz con las niñas no bueno ya conseguimos acá vamos a colocarle una hojita verde y encima de la hojita verde vamos a colocarle una rosita ahí está para que esto le realce más y se vea bonito aunque ya está bonito pero con esto lo vamos a dejar bonito bueno creo que ahí está ahí está entonces venimos y tenemos listo vamos a ver si ya está si ya está bien pegadito porque no queremos que se nos caiga más bueno así es como decoramos este mecapalito y entonces esto ya va en una pared no vamos a colocarlo acá sino en la cocina pero pueden ver que iría de esta manera lo podemos colocar así así como está acá así se mira mejor sí iría así en una pared y queda muy bonito pero iría en la cocina en la cocina sería mejor así puede ir así y puede ir así ahí como ustedes les gusta y se ve muy muy bonito así así que con tanta cosa aquí que hay aquí en guatemala que hay uno puede decorar también puede uno decorar con ollitas hacer los jueguitos completos de ollitas y utilizar esto todo esto todo esto son hechos son manualidades guatemala guatemala perdón guatemala casi tamales de día bueno entonces ya tenemos acá nuestro nuestra decoración y ya solo este colocarlo allá en hice otro vamos a ver Luis Ángel ¿podés enseñarles este? este que hice este me encantó y solo lo hice de maderita solo solo de maderita y está muy lindo a ver que me digan ahí a cuánto les gustó y estos son originales son originales así es de que está muy bonito y en la próxima yo les enseñaré cómo hacer este este detallito muy lindo y yo lo coloqué acá en la pared ahí está así es amigos de que muchísimas gracias por haber estado atentos a mis videos que Dios me les bendiga y nos vemos en un próximo video muchas muchas gracias por estar aquí en el canal de recetas de mi mamá adiós